Hola, me llamo Sara y os voy a hablar de cómo tenemos aquí los recreos. Hay dos recreos en total, cada uno de 50 minutos. Primero van los de primero de la ESO y segundo, y luego tenemos nosotros el patio de 50 minutos, que solemos ir al gimnasio a coger frisbees, por ejemplo, para ir a jugar o balones de fútbol o de baloncesto, y luego vamos a la cafetería a comprar bocadillos o gusanitos, o lo que haya, hay bocadillos de tortilla, zorza, vegetal...